El orivo Aquel viento Árido sol que fustiga en la piel del hombre Que con una mano ensordece al cerro Y con la otra roba citunas Aquel orivo Al orivo seco Esa cabra montesa Que corona reinando los picos y cumbres Más majestuosos de toda la comarca Porque el mediodía Ha asediado ya el cielo Y bañan los lobos de hombres Cesegando sudores Cantan una copla títica del pueblo El orivo La alberta El viento Árido sol que fustiga en la piel del hombre El matojo, la zaza El viento ¡Amento!